Hola, mi nombre es Adriana y soy la facilitadora del curso de Marketing Digital para Mujeres Emprendedoras y hoy tenemos acá a tres de nuestras alumnas, Doña Yolanda, a Liliana y a Carmen, quienes quieren compartirnos su experiencia. Entonces, chicas, ¿cuál ha sido el aprendizaje más valioso que se llevan de este curso? Bueno, en lo personal, el mío ha sido bastante grande porque no conocía de ciertas técnicas que se nos dieron, cómo nosotros podemos mejorar nuestra calidad, el logo, cómo podemos hacer la presentación de nuestro producto, algo que en lo personal no lo, o sea, solo tomaba una foto por decirle y hasta ahí, ¿verdad? Estaba bien, no veía ningún, ningún algo que le perjudicara tal vez a mi producto, sino que yo solo lo enviaba. Entonces, ahora, con esta enseñanza, lo que me ha ayudado es de que tengo que tener bastante sutileza al hacer ciertas cosas y me motiva más a seguir aprendiendo. Muchas gracias. Lili. Bueno, realmente ha sido una experiencia muy bonita, conocer, adquirir conocimiento respecto al marketing, desconocía muchas facetas y lo importante que es el producto final. Además, podemos tener un excelente producto, pero nos faltaba comunicarlo un poco más al cliente, que realmente conocieran nuestra calidad de producto en muchas cosas tan sencillas como la forma de expresar, la forma de presentar el producto, las horas, todo lo que implica el proceso de marketing. Desconocía muchas áreas del marketing. Entonces, ha sido muy valiosa la información que hemos adquirido. Muchas gracias, realmente ha sido un conocimiento importante, especialmente para todas las que somos emprendedoras, que todo es un plus, que ayuda a que nuestro producto o nuestras capacidades o nuestros servicios se den a conocer como realmente un empuñado o hemos proyectado. Muchas gracias. Y para vos, Carmen, ¿cuál ha sido tu aprendizaje más valioso? Hola, profe, buenos días. Bueno, aprendimos todo lo relacionado al marketing digital, trabajar el logo, lo de nuestras marcas, cómo impulsarlas en redes sociales. Aprendimos el manejo de cambas, practicamos demasiado. La profesora, pues, de verdad que, usted, le agradecemos por todos los conocimientos impartidos, por las prácticas. Hace falta las clases, queremos más. Y cualquier otro tipo de áreas, de acuerdo a lo que le habíamos comentado, fue muy agradable, el grupo, las clases que vimos, o sea, temas que están de alguna forma u otra en la palestra pública, vamos a decirlo así, ahorita, pues, todo es marketing digital prácticamente, y lo sencillo de poder trabajar por medio de un computador o de un teléfono celular, y dar a conocer nuestros productos. O sea, de verdad, pues, fue muy bueno, fue muy enriquecedor, y muchísimas gracias a usted y a la cooperativa que nos dijo. Sí. Sí. Por todo, por todo lo, ¿cómo se llama? El aprendizaje que recibimos, las capacitaciones primordialmente, y, bueno, darles las gracias y continuar poniendo en práctica todo lo que aprendimos. Muchas gracias, Carmen. Hola, Siulimar. Contanos, para vos, ¿cuál ha sido el aprendizaje más valioso de este curso? Hola. Ay, disculpen que no ponga el video, pero antes de estar, creo. Pero quise, pues, estar aquí apoyando, pues, como el apoyo que nos han dado a nosotras, ¿verdad? Bueno, este, bueno, en principio muy agradecida por todos los conocimientos transmitidos, por el empeño de que hagamos las cosas mejor, por darnos las recomendaciones. Pues, a lo mejor unas veníamos con alguna idea, otras veníamos como perdidas en el camino, y, pues, la orientación siempre es muy importante, y creo que, o sea, creo que es lo que más resalta en esta asesoría, porque es como que uno va caminando como por un rumbo que al final, no, mira, te vas bien, pero te estás yendo al camino de la derecha, que no ves, métete por aquí. Entonces, bueno, esa guía es muy importante. Fuera de eso, las herramientas, y las herramientas para que, como quien dice, para darnos a conocer, para mostrar lo que se debe, para corregir lo que estamos haciendo mal. Y, bueno, en realidad, yo por lo menos en mi caso quisiera haber tenido como mucho más tiempo disponible para aprovecharlo al máximo. Y, bueno, no me queda más que dar las gracias. Todo, de verdad, lo aprendido ha sido, ha sido de verdad herramientas que sé que nos van a ayudar a todas en nuestro emprendimiento y hasta en la vida misma diaria, en lo que nos decidamos hacer o encaminar. Y, bueno, simplemente gracias, de verdad. Y de verdad muy útil todo, de verdad, de verdad, muy útil todas las herramientas para poner en práctica nuestro emprendimiento y para poder echar para adelante.